Muy buenas tardes, señor rector, autoridades de la UTEL, representantes de Pearson, y quiero en especial dirigirme a cada persona que hoy ha hecho un gran esfuerzo, heredando sueños de generaciones, para estar aquí el día de hoy. En el momento de estrechar la mano de cada persona que se graduaba, en varios casos nos dijeron de dónde provenían. Hay una alumna que viene de Singapur, mexicana, otra de Vietnam que lleva siete años viviendo en nuestro país, y luego vienen de diferentes trozos del alma de México, de la Ciudad de México, de Hidalgo, de Puebla, de Guanajuato, de Mechoacán, de Tamaulipas, de Oaxaca, solamente por mencionar algunos casos. Este maravilloso recinto, el ex convento de San Hipólito, construido en el siglo XVI, 46 años después de la caída de la gran Tenochtitlan, hoy nos da cuerpo y alma. Se dice con mucha propiedad que la gratitud es la memoria del corazón. Quiero agradecer la invitación de la UTEL para dirigir el día de hoy un mensaje a los alumnos, maestros, autoridades, familiares que el día de hoy nos acompañan. El mundo está cambiando a una velocidad mayor que nuestra propia capacidad de comprensión. Hace un par de décadas, un evento como este sería impensable. La red de internet se usaba para aprender, pero muchos veíamos con escepticismo que pudiera existir una universidad completamente en línea y que además tuviera los niveles de excelencia que tiene la suya. En esta generación están aquí presentes 270 alumnos, sin embargo se han graduado 1.482, cerca de 23.000 alumnos en este momento. En un ciclo escolar tenemos alrededor de 600 asignaturas ofrecidas de manera simultánea, aulas abiertas los siete días de la semana, las 24 horas del día. Una persona no puede adeñarse como propios todos sus logros, nuestros logros, nuestros éxitos no nos pertenecen. Por más esfuerzo individual, el desarrollo personal es una realización colectiva. Detrás de un graduado está no sólo su propio esfuerzo, está el esfuerzo de abuelos, padres, amigos, parejas, hijos, y otros profesores y en este modelo también seguramente acompañan los jefes, los compañeros de trabajo y los hijos, que son parte de lo que hoy estamos viviendo. Un agradecimiento especial debe darse para el caso de las autoridades y de los maestros también. En una universidad la razón de ser del plantel son sus alumnos, la forma de ser son sus profesores y los alumnos y las autoridades son aves de paso. Y también quiero subrayar el gran papel que desempeñan los maestros y particularmente en este modelo en línea, seguramente los tutores. Gracias a todos, gracias a sus correos, a las llamadas, a su insistencia, estoy seguro que más de uno encontró aliento cuando empezaba a tirar la toalla, encontró una salida a un problema que se veía complicado e imposible. La construcción de una universidad entonces la hacen los maestros. Sin embargo, esa razón de ser, que es la del alumno, es un selecto grupo que hoy estamos reconociendo. Cada uno de ustedes, el alumno, tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido. Y cada uno representa una esperanza. Y quiero referirme de manera preponderante a los que están estudiando y a los que están terminando. Carlos Boitila, Juan Pablo II, repetía muchas veces que toda propiedad privada conlleva una hipoteca social. Y sí, estamos pagando esa hipoteca social. Y también Juan Pablo decía que había que ver el pasado con gratitud, el presente con pasión y el futuro con esperanza. Esta realidad se materializa más en la educación. Ustedes ya no son dueños para toda la vida de la educación que han recibido. Son dueños de un legado que hay que incrementar. Y eso es la educación, una construcción social en donde todas las acciones y las omisiones tienen consecuencia. Por eso, en el África, hay un proverbio suahili que señala que a un niño lo educa toda la aldea. Porque a ustedes también les va ahora a tocar educar a otros. Para los griegos, el primer requisito para construir el bien común, que era el bien colectivo, era la amistad. Solo en la amistad somos capaces de compartir fines y de entender el valor de los otros. Y podemos empezar a construir el bien común. Hoy, en voz de Aileen Itzel, hemos escuchado esa pasión que vibra de la ilusión que conserva la amistad, que hay que cultivarla y multiplicarla. ¿Cómo vamos a mantener la amistad? En este caso, el modelo nos implica mayores retos, porque mucho del trabajo se hace en línea. Sin embargo, estoy seguro de que en varias ocasiones compartieron ideas, pasatiempos, preocupaciones y anhelos con sus compañeros. Hoy, lo que tenemos que demostrarle al mundo es que este espacio virtual también es humanizante y también puede hacer conservar las amistades. Vivimos, sí, hoy en un mundo de contrastes. Nunca habíamos sabido más, sin embargo, no somos mejores. Tenemos hambre, tenemos problemas de salud, tenemos injusticia, violencia, inseguridad, corrupción y su madrastra, la impunidad. Y aunque hoy sabemos más, no somos mejores. Hoy tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas y también dejar pasar algunas tentaciones. Entonces, ¿qué es México hoy en día? Pues México no es una entelequia. México es el trozo del alma que llevamos en el corazón de esa herencia maravillosa que nos tiene que dar raíces profundas y frutos maravillosos. Somos la doceava economía del mundo, pero somos el país más desigual del continente americano. Hemos construido una democracia electoral estable, pero la corrupción nos invade prácticamente por todas partes. Somos vecinos del país más rico del mundo, pero tenemos 50 millones de personas en pobreza que hoy se levantaron y que no tienen la ilusión de un mundo mejor. Somos, por otro lado, el principal proveedor de automóviles y autopartes de Estados Unidos, pero sólo el 10%, sí, uno de cada 10 mexicanos puede comprar un nuevo automóvil. En un país donde de cada 100 niños que inician la primaria, menos de 30 terminan la universidad, en un momento donde el conocimiento que hoy tenemos ha costado siglos de talento y de trabajo, recuerdo lo que decía Isaac Newton, si hemos podido ver más lejos es porque nos hemos sentado sobre los hombros de gigantes. Y en honor a esos gigantes, y muchos de ellos nos acompañan, hemos de agradecer la oportunidad para ponerlos en nuestros propios hombros y a los que el día de mañana vendrán a subirse. Esa vocación de servicio tiene que quedar tatuada en el alma y en el corazón y debe ser el motor de nuestro actuar y la causa de una mejor esperanza. Hoy México no es lo que queremos, no es lo que merecemos, tiene más sombras que luces, sin embargo, en la misión de ser luz entre las sombras, hay que ser timones todos en la tormenta. Este país que es suyo y que es nuestro, y que tiene tantos problemas, se nos presenta con muchas interrogantes. ¿Cómo vamos a construir nuestra vida en esta incertidumbre? ¿Cómo vamos a llegar al puerto que queremos en un barco haciendo agua? Pues esa aventura es la vida. Hoy, más que consejos, lo que necesitamos es la reflexión, que es el espejo del alma. En esta aventura de la vida, una de las decisiones más importantes que todos tenemos que tomar es una opción ética y moral. ¿Qué quiere decir? ¿De qué lado vamos a recorrer la vida? ¿Del lado fácil? ¿Del mal? ¿De triunfar sobre las personas? ¿Del camino rápido de la corrupción? ¿O del lado difícil, del camino tortuoso de hacer lo correcto? ¿De preocuparse por los otros, de hacer algo por la ciudad, por el Estado y por el país? ¿De qué lado queremos estar? Hay personas que pasan la vida conformadas e instaladas y no se dan cuenta de los cambios. Hay personas que observan y descubren los cambios. Hay como tres actitudes. La primera es ser solamente un observador, que no es suficiente. La otra es ser víctimas de los demás y del cambio, que resultaría mediocre. Y la tercera opción, la que tenemos que generar, es la de planear y conducir el cambio. Pues sí, aquí hay personas que tienen esa convicción y que queremos participar en el cambio. Hay personas que sueñan y que lideran. Con el camino recorrido, hay que apostar por el bien común, no el mal común ni el mal particular. Vale luchar por los demás, vale abrir el corazón, porque cuando uno transita por este camino, el éxito llega. Todo lo que da se retribuye y miles de veces más. Esto es como el espejo de la vida. Si le sonríe, me resulta una conducta y una actitud agradable. Hace un momento, cuando entregábamos los diplomas, ese diploma es ese espejo de la vida. Es el sueño de muchas generaciones, de muchas personas que confiaron en ustedes y que hoy depositan algo de lo más sagrado que tienen como humanidad, que es la confianza. La confianza viene a depositar mi fe en los demás. Y todos los que estamos aquí, estamos convocados a construir una mejor felicidad. Y hemos encontrado en la educación una herramienta que nos va acercando para encontrarla. La felicidad no se encuentra buscándola, se encuentra dándola, se encuentra construyéndola. Los que decidan recorrer el camino de los valores y del bien, y del servicio y el compromiso con los demás, descubrirán el gran secreto. El camino más fácil, más profundo, más estable para ser feliz, es hacer el esfuerzo para hacer feliz a los demás. La felicidad y el amor son lo único que crecen cuando se comparte. Y la maravilla del amor es que el amor no se agota. Si salgo con 100 unidades de amor en la mañana y ayudo a una persona a cruzar la calle, o ayudo a una persona para poder resolver algún problema, y eso cuenta 12 unidades, no tengo 88 unidades de amor, tengo muchas más, porque se van multiplicando. Luego de tomar decisiones, y tienen que ser de ética y de moral, viene a escoger el rumbo. Nunca es tarde para escuchar el corazón, nunca es tarde para encontrar el rumbo que queremos. No nos dejemos impresionar por el camino que ofrece más dinero, o a veces más certidumbre. Hay que arriesgarse, hay que encontrar la pasión, hay que buscar la emoción, hay que hacer lo que más nos gusta, y habrá que hacer lo que todos los días podemos lograr, disfrutando del tiempo, haciendo la tarea favorita, la retribución, llegará. No siempre de inmediato. Hay algo que hoy tenemos al alcance con mucha facilidad, sobre todo ahora en la red del Internet, a través de diferentes mecanismos. Pero lo que el Google nunca nos va a dar, es el timbre de la pasión de lo que mueve tu corazón. Google no tiene esa respuesta, porque el único que la tiene, es cada persona que hoy ha destilado contra nosotros, y que tiene que resolver preguntas importantísimas, como decía el señor rector don David Stafe-Mack. ¿Cómo vamos a construir tu casa? ¿De qué tamaño son tus sueños? La meta la ponemos nosotros, y no los obstáculos. Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo queremos vivir? ¿En qué mundo queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos que diga nuestro epitafio? ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Qué le vamos a dejar al mundo? Que nadie nos diga que no podemos. Cada ejemplo de hoy ha remontado la adversidad. El que persevera, alcanza. Los legionarios romanos decían peráspera adastra, a través del esfuerzo, el triunfo. Y fue el lema de las misiones Apolo, las que llegaron a la luna, que significan que las estrellas se pueden obtener por el camino difícil. Carpe diem, dirían otros, que significa aprovecha el momento, aprovecha el tono de cada día. Y si queremos hacer de nuestra vida, la historia más grande posible, tenemos que reconocer que el primer ingrediente es la pasión. ¿Cuánto valen mis sueños? ¿Cuánto vale mi amor? ¿Cuánto vale mi ilusión por construir cosas de manera diferente? Sí, hay que amar lo que uno hace. Hay que amar a los demás. Hay que hacerlo por los que uno ama. Steve Jobs, que por cierto desertó de la universidad, solía decir que cuando uno ama a los demás, hace que se note. Pero cuando uno no ama lo que hace, se nota aún más. Esta reflexión, también tiene que ver para saber enfrentar el fracaso. No tengamos miedo. El que quiera alcanzar el éxito, tendrá que dominar los fracasos. Y nos vamos a equivocar. Pero nosotros tenemos que entender que habrá que levantarse. Nadie sabe la vida, la esatura que tiene, hasta que la vida le pide que se ponga de pie. Niels Bohr, Premio Nobel de Física, 1922. Señalaba que un experto es aquel que ha cometido todos los errores posibles. Pues sí, hay que aprender de cada falla. Hay que aprender de cada equivocación. Porque el fracaso es la oportunidad para aprender y para iniciar nuevas tareas. En todo eso, lo que hay que hacer vibrar todos los días es el camino del bien, el camino del amor y el camino de la esperanza. El corazón no muere cuando deja de latir. El corazón muere cuando deja de sentir. Y si hay que llegar lejos, hay que pensar más allá. Una anécdota del seleccionado mexicano. Bueno, cuando vino la Copa del Mundo Sub-17, Giovanni Dos Santos, el futbolista, comenta que unos pocos meses antes de ganar la Copa del Mundo para México, justo antes, Jesús Ramírez, el técnico de la selección, pues envió a su casa para estar con sus familias, a descansar un poco antes de ir al Mundial. Y en ese periodo les envió un correo electrónico a todos los jugadores, pidiéndoles que disfrutaran el momento y preguntándoles si ya estaban listos para ir a ganar el Mundial. Uno de los jugadores contestó burlándose, diciendo que parecía una broma. ¿Nosotros campeones del mundo? Chucho Ramírez lo dejó. Le contestó con copia a todos que si no pensaba ir a ganar la Copa del Mundo, era mejor que se quedara en México. Nunca supimos quién era ese jugador. Pero hizo bien, porque no podemos descalificarnos antes. El sueño que sea, tenemos que visualizarnos como ganadores. Lancemos un reto, a no conformarnos. Esta palabra se desmembra en dos, conformar, tomar la forma, con la forma y las circunstancias, para cambiar el entorno. En este reto, en el cambio interno, es momento de pensar en pequeño, de lo pequeño a lo grande, para pasar, para sólo entender que la escuela es un camino, pero no es el final de una ruta. Hay que dejar de pensar como un país pobre, para comenzar a pensar en que vamos a tener un país desarrollado. Hay que dejar de pensar como víctimas, para ser triunfadores. Hay que combatir la corrupción, a construir una sociedad honesta. Hay que pensar en limitar a los gobiernos a actuar, para volvernos más poderosos como ciudadanos. De buscar trabajo, haciendo manufactura, para diseñar e inventar tecnologías. Pasar de reaccionar ante las amenazas, a construir nuestras oportunidades. De quejarnos de los problemas, a resolverlos juntos. de ajustarnos al cambio, a encabezar el cambio. De enfrentarnos al presente, a conquistar el futuro. De tener y causar miedo, a tener y causar esperanza. De estar en reposo, a generar movimiento. De la apatía, al compromiso. de concluir una carrera, a iniciar nuestra carrera, por nuestros sueños. No hay que tenerle miedo a la utopía. La distancia entre lo que somos y lo que queremos ser, es el tamaño de los ideales. y esos ideales, y esos ideales, se van conformando al paso de todos los días. Eduardo Galeano, y paso para concluir, diría, hablando de la utopía, lo siguiente. Ella está en el horizonte, me acerco dos pasos y se aleja dos pasos. Me vuelvo a acercar unos pasos más y se vuelve a alejar. Y por eso se pregunta, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Para caminar. Quiero pedirle a toda la audiencia, a los padres, a las esposas, los esposos, los hijos que se pongan de pie un momentito, por favor. Ustedes han hecho un gran sacrificio, han apostado a tener mejores caminos, pues hoy estamos muy contentos y muy orgullosos de los alumnos. Y seguro estoy que ellos han recibido la antorcha que nos dice que las ideas me hacen fuerte, los ideales me hacen invencible. El día también es para ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas felicidades. Aplausos Aplausos Aplausos